Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Folclore en Casa, este espacio creado por la Dirección General de Música de la Ciudad, el Canal de la Ciudad y la Academia Nacional de Folclore, para acercarnos en tiempo de aislamiento, para compartir cultura, para charlar y también para escuchar música. Hoy le damos la bienvenida a la Par Duo. ¡Bienvenidos! Hola Vicky, ¿cómo estás? Un placer. ¿Me confundí? ¿Es a la par trío ahora? Ahora es a la par trío. ¿Hay un nuevo integrante en este conjunto? Tremendo, así estamos... Vamos en trío, prontito llega Facundo. Facundo, qué lindo. Bueno, me gustaría que compartamos música en este rato y que también nos cuenten su historia, que está, me imagino, ligada en lo sentimental y lo artístico, ¿no? Se juntan muchas cosas. ¿Quieren que empecemos con algo de música, con alguna canción que ustedes tengan ganas para dar inicio a escala? Sí, vamos a... aprovechamos y cantamos La Jardinera, que es una hermosa tonada de Violeta Parra, que casualmente es la primera canción que cantamos juntos. Así que... Nos acompaña desde el principio. Ya en 2016, cuando nacía el dúo, bueno, una situación fortuita nos juntó y cantamos esta canción. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza Violeta Azul, Clavelina Roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, besojo, un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irán lejos tus recuerdos. De la flor de la flor, de la amapola, seré su mejor amiga. La pondré bajo mi almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza Violeta Azul, Clavelina Roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, besojo, un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín, han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento, antes que tú te arrepientas. Heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza Violeta Azul, Clavelina Roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, besojo, un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. ¡Bravo! Elizabeth y Rodrigo, a la par dúo, quiero saber cómo fue ese encuentro fortuito. ¿Cómo que este fue el primer tema que hicieron juntos en 2016? Bueno, primero, cómo se encuentra un barilochense y una santafesina. ¿A dónde estaban? ¿A dónde fue eso? Bueno, eh... Primero en Santa Fe nos conocimos. Bueno, los dos, si bien el dúo es de folclore, hacemos un montón de otras cosas. Y hemos pasado por muchos estilos musicales. Entonces, entre esos, bueno, yo trabajo de arreglador y había hecho los arreglos para una pequeña orquesta, para un musical, una obra de teatro musical en Santa Fe. Así, donde ella cantaba. Así que ahí nos conocimos. Nos conocimos en Santa Fe. Pero ahí no pasó nada. No, ahí no pasó nada. Estuvimos un año como a la distancia, gracias a la tecnología y todo. Porque vivían, vos vivías en Bariloche y vos vivías en Santa Fe. Yo ya estaba en Buenos Aires. Rodri ya estaba en Santa Fe. Más folclórico o algo. La obra fue, se llama Espíritu traidor, que fue una creación que se hizo en Santa Fe con 40 artistas santafesinos. Donde, bueno, la música la compuso mi hermano, que también somos familia de músicos. Y él es compositor. Y yo trabajé como arreglador. Y, bueno, era un montón de gente. Éramos como 60 personas haciendo esa obra. Bueno, y yo me suelo mover un poco en el ambiente por el trabajo que tengo. Doy clases en una facultad en artes escénicas. Entonces, un poquito el ambiente del musical también está ahí presente. ¿Y se mandaron mensajes a la distancia? ¿Había alguna comunicación por redes sociales? ¿Cómo fue eso? Sí, totalmente. WhatsApp y Facebook. Bueno, fue ahí una relación, un año. Pero igual a los poquitos meses nos encontramos en Bariloche con un viaje. Él va todos los veranos a visitar a la familia. Y yo fui porque tengo una prima. Fui porque tengo una prima viviendo en Bariloche. Y ahí nos encontramos. La querés mucha tu prima. La querías ver. Y bueno, en la presentación de un libro de una amiga de él me dice que parece que cantemos unas canciones. Bueno, porque aparte cada vez que nos encontrábamos en el lago o haciendo un pícnico o caminando en algún lugar, siempre estaba con la guitarra y siempre surgían canciones. Entonces, ahí fue como la primera presentación juntos. En público. En público. Y ahí preparamos. Sin nombre, sin nada. Claro, no, no. No era dúo todavía. Y ahí salió La Jardinera y alguna otra canción más que hoy ya no hacemos. Sí, te olvido. Te olvido. Pero así que, bueno, ahí fue como la primera presentación juntos. Después pasó un tiempo donde en lo cotidiano surgía la música siempre. Hasta que un día le pusimos nombre y nos dimos cuenta que teníamos un repertorio armado. Al principio cantaba más yo y Rodri acompañaba. Y bueno, y después, ¿qué fue? ¿2010? Sí, lo del dúo vocal fue más porque surgió lo de participar del Precosquín. Así que ahí la categoría era dúo vocal. Y dije, bueno, me empiezo a armar voces para mí también. Y ahí armamos ya más lo que fue después, ¿no? Esta cuestión de, si bien él lleva la voz líder de las melodías en general, hay como una conjunción de voces constantes. Son como tres instrumentos importantes, ¿no? La guitarra y las dos voces. ¿Cómo fue ese encuentro cuando se conocieron? Viste, cada uno tiene en su valijita algunas canciones que las sabe, que las lleva siempre consigo. ¿Ustedes encontraron ahí afinidad en la música? ¿Encontraron que tenían una historia parecida? ¿O cada uno trajo sus canciones y se fueron encontrando y haciendo al otro conocer sus influencias? Totalmente. Bueno, lo que decís es justo lo que sentimos con el dúo, que fue, los dos venimos de un bagaje musical de distintas cosas, no únicamente de folclore, pero cuando comenzó el dúo, ninguno de los dos tenía un proyecto en el cual volcar toda esa influencia folclórica, toda esa música que sonaba en la familia, desde la abuela de Eli, que era cantora, y cantaba muchísimo música litoral. Sí, en ese momento como que teníamos un montón de, como decís, ¿no? La valijita llena de canciones y no teníamos oportunidad de dónde hacerlas. Entonces, el dúo nos permitió eso, volcar esas canciones y, bueno, encontrarle una forma. Yo venía de ocho años de cantar en un grupo de música infantil, La Gordini, en Santa Fe. La Gordini por el auto, por el Renault Gordini. Vos no estabas Gordini. Yo no estaba Gordini, ahora estoy Gordini. Así que, bueno, también fue para mí como descubrirme en esta mujer cantante, mujer cantora, como encontrar otra faceta de mí misma, y Rodri también, como arreglador, como cantante. Bueno, nada, encontrar ahí el lugar en donde volcar esa energía de folclore y hacerla crecer, ¿no? Entonces, todo este recorrido que hicimos hasta ahora, los dos sentimos que fuimos creciendo muchísimo en lo que respecta a hacer música latinoamericana, ¿no? Así que... Queremos escuchar. ¿Qué podemos escuchar ahora? Bueno, podemos ir con un gato. Voy a tomar un poquito de agua antes. Un gato de... Yo los hago hablar y encima tienen que cantar y tocar. Esto es tremendo, muy exigido. Este gato se llama El Tímido. Es de Raúl Carnota. ¡Va! Cuando vos te me arrimas, no sé cómo ponerme. Se me dispara el pecho, la vista se me pierde. Mi cara se enciende como una brasa fuerte. Desde un rincón de este patio estoy mirando embobado. Tus ojos negros, tus labios tan rosados. Malaya con mi forma de andar siempre escondido. ¡Ay, si pudiera arrancarme la timidez con que vivo! Te pediría que bailaras conmigo. Dos finos y creo que más tarde me animo. Un segundito. Un segundito. Fui armado de coraje, esta vez no te escapas. Los changos me dijeron que una sonrisa basta. Te juro, no alcanzo a dominar el habla. Y ahí estás vos en tu mesa mirándome como nadie. Bella y total como un ocaso en la tarde. La pucha con tu mamá no me quita los ojos. Pero allí voy a tu encuentro sonriéndote decidido. Tomo tu mano y ya te vienes conmigo. Viendo ahí a la noche que me he vuelto atrevido. ¡Eso! Son muy buenos. Es muy hermoso escucharlos y escuchar sus versiones. ¿Cómo eligen el repertorio? Me gustaría saber cuáles son sus influencias. ¿Pueden identificar artistas que para ustedes son importantes? Sí, bueno, un montón. Un montón. Primero que nada, las familias mismas. Venimos de familias artísticas. Bueno, como dije antes, si querés hablar de... Sí, no, no. Tu abuela cantaba un montón. Sí, mi abuela era como mi Ramona Galarza. Una cantora del litoral. Con, bueno, con litoraleñas, con chamamés. Como que también tengo esa herencia, ¿no? Más litoraleña. Sí, y bueno, en mi caso mi papá es guitarrista también. Y, bueno, siempre la imagen de Eduardo Falú, de Héctor Ayala, de toda la música latinoamericana arreglada para guitarra siempre estuvo muy presente. Después, bueno, para ambos la Negra Sosa es como una... Sí, sí, ahí es como la gran maestra, ¿no? En repertorio, en interpretación, en todo. Y después, bueno, músicos más actuales. Bueno, podríamos nombrar un montón, ¿no? Pero, tanto del pasado como de ahora. Pero, bueno, un poquito más en la línea de lo que propone Juan Quintero, el Negro Aguirre. Como que hay hoy en día un ambiente muy rico de músicos del folclore actual, que, bueno, nos nutre muchísimo a nosotros, ¿no? ¿Pueden identificar un folclore del siglo XXI? Digamos, hubo un momento del folclore muy importante que fue muy popular en la década del 60, también en la década del 70. Pero, ¿pueden identificar de este siglo características de un folclore o es el mismo folclore del siglo XX? Bueno, qué pregunta. Es que los tiempos nos atraviesan y las búsquedas de cada uno son muy particulares. Pero... Sí, o sea, yo lo que siento es que hoy en día se ramificó tanto que uno puede encontrar universos en cada lugar, en universos infinitos, ¿no? Uno puede encontrar un universo de gente que sigue haciendo música tradicional, puede encontrar un universo de gente que está con la electrónica, puede encontrar un universo de gente que mezcla el folclore con el rock o con el pop o con la música melódica. Entonces, creería como que no es una... no hay algo que lo englobe todo, ¿no? Es como que, bueno, hoy en día esta palabra folclore engloba un sinfín de tipos de música, ¿verdad? Y de maneras de hacerla y de cultura y de lugares, de cómo se baila también. Hay distintas ramas del baile, ¿no? Así que, bueno, eso es como... sí, como indefinible. Indefinible. ¿Y por qué eligen hacer música latinoamericana? ¿O qué sienten que tiene Latinoamérica en común, que nos une y que hace que de alguna manera le pueda dar también un concepto, ¿no? Al dúo que integran. Bueno, sale del amor por todas estas canciones, en realidad, ¿no? Sí, creo que es. Y hay un montón de cosas en común, de matrices rítmicas, de armonías, de los movimientos melódicos que pueden unificar de golpe el folclore de Perú con el de Argentina, o con cosas del Paraguay, con el litoral, o bueno, lo que tocamos nosotros, la tonada de... El ritmo de la tonada que hicimos de Violeta Parra, con las cuecas que hay en Argentina, ¿no? Como... hay una... hay todo un entramado. Sí, cada tema que elegimos, no es que decimos, uy, nos falta, no sé, un tal ritmo, ¿no? Como para la lista. Hagamos este tema que es lindo. Es como que siempre tiene que pasar un tiempo hasta sentirlo como orgánico, ver qué es lo que pasa con esta canción, aunque nos llegue de alguna manera, porque es como que no podemos hacer así canciones de relleno o por hacerlas, ¿no? Como... es como que de alguna forma nos tiene que atravesar esa canción. Pero siempre caemos, ¿no? En esto del folclore, de la música latinoamericana. ¿Escuchan un tema y de una se sientan y lo sacan o son procesos largos? No, son procesos largos. Acá el arreglador es... son procesos largos, sí, sí. Sí, sí, lleva tiempo, lleva tiempo. Bueno, como decía Eli, primero nos tiene que gustar la canción y después hacemos una primera aproximación, que es cantarla y sentir si nos pasa algo o si sentimos que es para nosotros, ¿no? A veces pasa que escuchamos una canción y nos parece hermosa y decimos, qué linda samba, está buenísima, vamos a cantarla. Y probamos y decimos, no, no va para nosotros, por ahí otro la canta mejor. Entonces... Hay tanta, tanta música que, bueno, también es un camino, ¿no? Esto de ser intérpretes y, bueno, no, en este momento no estamos yendo por el camino de la composición, de buscar como algo más. Sí, sino más bien eso, encontrar canciones y ponerlas en nuestro sello, ¿no? Y después, sí, el armado de cada canción, pobre la vuelvo loca a Eli, empezamos a probar... Claro, esto de vivir juntos es todo un tema, porque un día hacemos un arreglo y al día siguiente dijo, no, lo cambié todo porque no me cerraba tal armonía. Ah, y yo ya me lo había aprendido así. Ay, entonces... Mala mía, mala mía ahí. Bueno, por eso, son procesos, ¿no? Son procesos. Y también quizás, a partir de que ustedes ensayan una versión, decís, ay, en realidad me gustaría cambiarle tal cosa. Sí, 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 son procesos y sin apuro también, ¿no? Es como, bueno, tranquilos, vamos ahí a paso lento pero firme. Qué lindo. Bueno, queremos escuchar más. ¿Qué podemos escuchar ahora? No sé, ¿por qué querés cantar? ¿Podemos estrenar un tema o podemos recordar? Amarraditos podemos hacer sí. Ah, bueno. Vamos a hacer, ahora sí, un vals que cuando lo buscamos para hacerlo pensamos que era un vals peruano y dijimos, ah, y tenemos una música de Perú, qué bueno. Resulta que el ritmo sí es de vals peruano, que se llama Amarraditos, pero los compositores son argentinos, así que en realidad era un falso vals peruano. Bueno, Amarraditos, un clásico. Vamos, Amarraditos los dos, espumas y terciopelo, yo con un recrujir de almidón, recrujir de almidón y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más, ni tu peñatón, ni mi pasador. Dicen que no se estila ya más, ni mi medallón, ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo, cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro. No se espera nuestro cochero frente a mi iglesia mayor, y a trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor, y yo agito con don aire mi pañuelo. No se estila, yo sé que no se estila, que te me pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. No se espera nuestro cochero frente a mi iglesia mayor, y a trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor, y yo agito con don aire tu pañuelo. No se estila, yo sé que no se estila, que te pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. No se estila, yo sé que no se estila, que te pongas para cenar jazmines en el ojal que te pongas para cenar jazmines en el ojal. ¡Bravo! Desde la jardinera, para este lado, ¿cuándo fue el momento en el que dijeron esto va en serio? Empezó como una cuestión romántica, tocamos unos temas en Mariloche. ¿Fue en el precozquín? ¿Fue antes? Sí, sí, fue con el precozquín fue como no nos quedó otra que hacernos cargo. A lo largo del proyecto y dijimos, bueno, tenemos un dúo que hay que profesionalizarlo. Para los que no, para los que no estaban tantos, nosotros participamos en 2018 del precozquín y ganamos como dúo vocal, ¿verdad? Entonces, bueno, es como el certamen nacional de folclore, el precozquín, donde participa gente de todo el país, es súper federal y da muchos nervios. Sí, pero es una experiencia hermosa y todo el... Sí, sí, tenemos cada anécdota previa de todos los viajes de acá a Córdoba, con una semana de diferencia, yendo a la final, y fueron varias rondas, encima son como tres rondas. Fue increíble la energía que se pone, fue muy estresante, pero al mismo tiempo después, bueno, ganar un premio como ese a uno también lo impulsa, te hace poner tu proyecto en un primer plano y empezar a remar. Antes de eso veníamos cantando, teníamos nombres, hacíamos conciertos cada tanto, pero bueno, no era como la energía puesta en ala pardugo, ¿no? Después de esa competencia y de ganar y de cantar en el festival, fue como, bueno, ahora, nada, hacernos cargo, a terminar de grabar el disco, a tocar mucho más. Ah, habían empezado antes, porque yo pensé, como el disco de 2019, dije, quizás precozquín fue lo que concretó el disco, pero ya venían de a poquito grabando. Claro, veníamos pensando y ya teníamos como una lista de temas y todo, así que sí, después de Cosquín nos pusimos ese año. Igual después de Cosquín nos agarró como una afonía, un mes, no sé, no podía, o sea, viste, cuando no tenés voz, estábamos, claro, el cuerpo dijo, bueno, ahora relájen un poco, porque fue terrible. Un descansito. Así que bueno, es 2018, principio de 2019, terminamos de grabar el disco, que están todas las plataformas, que lo pueden encontrar. Sí, bueno, va a tono con lo que cantamos recién, nuestro disco se llama Redescubriendo Canciones. Entonces, un poquito, algo de lo que hacemos, no siempre, pero una parte de lo que hacemos es tomar canciones de antaño, y bueno, traerlas como a la actualidad, desde nuestro color, desde nuestras voces, desde el arreglo. Amarraditos es un vals súper clásico, no sé si es de los 60, y después tenemos música de hasta los años 20. Bueno, en el disco un poquito quisimos reflejar eso, que se llama Redescubriendo Canciones. Entonces, hay mezcladas algunas canciones, hits del folclore, como las golondrinas, como Amarraditos, y después hay algunos temas que por ahí fueron conocidos, o no tanto en el pasado, y hoy en día no se interpretan tanto, como el vals, tu olvido, ahí se me borraron los nombres, la zafrera, que es una zamba, unas guarañas, yo qué sé, ahí un poco de todo. El tímido, solo luz, que son de Raúl Carnota. ¿Y esos temas, se los fueron encontrando, o fueron a bucear, o se metieron en distintas de casa a investigar? ¿Cómo fue ese proceso? Un poco de ambas cosas. Sí, sí, un poco de todo. Hay temas que traíamos, y bueno, que nos acompañan, igual que La Jardinera, como... Bueno, tu olvido, lo cantaba mi abuela, entonces es un vals que siempre resuena en mí, y es más, en el disco está como dedicado a ella, y... Pero es que no la ensayamos para hoy. No, no, pero... Es muy difícil, no la ensayamos. Pero después hay un arreglo de dos guarañas, que una es una guaraña muy conocida, que es Recuerdos de Pacaraí, con otra guaraña que no es tan conocida, pero que está en este disco de La Voz de la Zafra, de La Negra Sosa, un disco hermoso, donde está La Zafrera, donde está esta guaraña sin saber por qué. Y eso fue también como... Investigando. Investigando. Buscando en YouTube, buscando discos, discografías de artistas que nos gustan, y yendo a cosas viejas, ¿no? Bueno, ustedes nombraban a Mercedes como una inspiración o como una influencia, Mercedes Sosa, y que de alguna manera ahí es donde, y con ustedes, es donde uno reconoce el valor del intérprete, ¿no? Y de una versión de ustedes yendo a buscar una canción que tiene muchos años y que quizás perdió alguna vigencia, son clásicos, pero que quizás pasó mucho el tiempo y vinieron otros géneros y otros ritmos, y de alguna manera que una generación nueva venga, la recupere, y con una versión de esta época contemporánea, la vuelva a presentar, permite que muchas personas la puedan conocer, que quizás no conocían ese tema. Sí, sí. Es la idea. Es la idea de no solo disfrutar de hacerlo, sino de brindarle a esa canción la posibilidad de ahí de remontar vuelo, por lo menos entre la gente que nos escucha. Y además ahora se viene una nueva generación, otra más. Totalmente. Sí. Y a Facundo ya le empezaron a cantar. Sí, todos los días. Sí, sí, todos los días. Pobre, si no sale músico. Bueno, quería preguntarles justamente qué les pasó con el embarazo, si empezaron a aparecer otras canciones, cómo modifica de alguna manera, seguramente cuando nazca mucho más, pero cómo modifica por ahora este dúo. Bueno, por completo. O sea, nos agarra en cuarentena, en la pandemia, en toda la situación actual. Hiper particular para los artistas, donde el trabajo presencial se cortó muchísimo. Bueno, no hemos dado un solo concierto desde hace más de un año. Presencial, digamos. Por suerte han salido cosas virtuales, que hoy en día, bueno, como esta entrevista, ¿no? Sí, bueno, han salido algunos conciertos streaming desde casa, contrataciones para cantar en cumpleaños, en aniversarios de casamiento, todo por Zoom. Pero, como es, bueno, la llegada de un hijo, obviamente, siendo los dos primerizos, nos puso, o sea, nos cambió todo. Ahora es como todo el día buscando cosas. Claro. Desde que hay pañales, que hay la clase, que hay la partera, que esto, que todo, todo. Así que... Es todo un mundo nuevo. Y, por supuesto, en la parte musical, empezar a buscar repertorio de canciones de cuna, de canciones infantiles, de ir armando y decir, ¡ay, armemos una playlist para cuando nazca! Y pasarle todas estas canciones hermosas. Y, bueno, nos dimos un gustito, en realidad. Grabamos unas canciones de cuna y fue como el primer videoclip de A3. De A3. Facundo desde la panza. Fue el primer videoclip de A3. Entonces, ¿y qué tema eligieron y por qué? Son dos canciones de cuna. Una es una canción cefardí, o sea, nada que ver con el folclore latinoamericano, que cantaba mi mamá y yo la conozco por eso, pero es una melodía anónima de estas canciones de cuna que se pasaron de generación en generación y no se sabe cuándo nacieron. Y, de hecho, está en un lenguaje español antiguo. Y fue un mix que armé con una canción de cuna de Atahualpa y Nenet. Nenet es la esposa de Atahualpa, quien componía muchas de sus músicas. Así que, bueno, y esa canción se llama El niño duerme sonriendo. Así que es una versión donde mezclamos las dos, no solo que cantamos un pedacito de cada una, sino después las cantamos las dos al mismo tiempo. A la nana y a la buba, a la nana y a la buba, se durma la criatura, se durma la criatura. El Dios grande que los guarde, el Dios grande que los guarde, a los niños de los males, a los niños de los males. El niño se está durmiendo, sonriendo, a mi niño. Qué lindo mundo, tu mundo, mi niño. A la nana y a la buba, a la nana y a la buba, se durma la criatura. La noche con la espumita del río, se durma la criatura. Te está tejiendo un encaje, mi niño. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Y Eli te modificó, ¿cómo es para una cantante que el cuerpo se modifique? Digo, para cantar es igual. No, yo te escucho igual que siempre, espléndida, pero no sé. No, pero cambia. Y ahora con el embarazo avanzado, cambia bastante, cambia el cuerpo, cambia el aire, los apoyos, todo, es como todo el mundo. Hoy estamos haciendo todo al doble velocidad para que la cante el aire. Pero igual vengo con un embarazo súper, lo estamos disfrutando un montón y yo me siento muy bien, sin complicaciones, sin nada. Así que la verdad que una agradecida de que Facu esté tan bien. Y que todavía me dejé cantar. ¿Y si se siente para el aire, para cantar, que cada vez ocupa más espacio en tu cuerpo? Pensá que todo se va subiendo, subiendo los pulmones, todo es como el diafragma no sabe qué hacer, pero bueno, ahí más o menos la vamos filoteando. Y ahí toda la formación vocal, las técnicas, aprovechás todos los ejercicios y los usás todos. Y bueno, también tiene un poco de eso. Tantos años, bueno, en algún momento tiene que funcionar y dar sus frutos. Pero bien, bien. Por ahora podemos cantar. Quiero escuchar algo más. Yo sé que estoy muy hincha pidiendo temas. No, por favor. Pero acá nos gusta mucho la música. Vamos a estrenar una canción que no grabamos, que no está en ningún lado. Así que se estrena en Folclore en Casa. Es una de estas búsquedas por YouTube que hicimos, así como encontramos estas canciones que te decíamos de Granera Sosa. Esta es una cueca muy bella que se llama La Verde Rama y que es de Falú y Dávalos, de Eduardo Falú y Jaime Dávalos. Y la encontramos también ahí, perdida en YouTube, sin que nadie más la grabara más que el autor. Alma de mi alma Cuando me amabas Cuando me amabas De la tarde hasta el amanecer Luz de los días, que maduran dorando el trigal Toda la vida, en el alma te quiero llevar Toda la vida, en el alma te quiero llevar Verderá la rama Verderá la rama Verderá la rama De la retama Mi bien, mi bien Nunca me olvides Como hoyito del amanecer En el verano Vuelvo al valle dorado de sol Donde te llama En el viento perdida mi voz Donde te llama En el viento perdida mi voz Linda mi vida, la bendimia Linda mi vida, la bendimia de noche dará Como la viña, dos racimos del sol de San Juan Como la viña, dos racimos del sol de San Juan Verderá la rama Verderá la rama Verderá la rama De la retama Mi bien, mi bien Nunca me olvides Como hoyito del amanecer Nunca me olvides Como hoyito del amanecer Verderá la rama Bravo, qué lindo Gracias, muchas gracias Gracias por estas canciones ¿Cómo es que terminaron en Buenos Aires viviendo? Porque uno es de Santa Fe, otro es de Bariloche ¿Cómo es que eligieron la ciudad de la furia para vivir? Esta ciudad te atrapa, viste Te atrapa, te vas quedando, te vas quedando Yo vine a estudiar música a los 18 años Ahora tengo 35, así que ya tiempo que estoy Hace tiempo Ya había venido mi hermano antes a estudiar Así que bueno, yo me vine acá a vivir con mi hermano a Buenos Aires Y a formarme Así que bueno, entre cosas pasé por conservatorio Dos años después estudié con profes particulares Y después empecé a trabajar y fui consiguiendo cada vez más trabajo Y bueno, al final como que la ciudad me absorbió ¿No? Ahora estamos instalados Y a Eli, pobre, me la traje para acá Y yo vine y bueno Me quedé acá y me empecé a armar el mundo, ¿no? Acá Pero bueno, para uno que es de afuera y más allá de ser de provincia Pero bueno, criado en una casa con patio con el cielo disponible a cada hora Es como acá salís al balcón y tenés un montón de edificios Y bueno Así que bueno, siempre que podemos nos hacemos escapadas Tanto a Santa Fe a visitar a la familia como a Bariloche Ahora un poco difícil Ahora está complicado con la cuestión de los traslados Pero bueno, todo este tiempo que fue pasando Hicimos lo posible por salir de la ciudad, ¿no? Y encontrarse con lo natural, con el verde Es muy importante para ambos ¿Cómo vivieron el 2020 que durante muchos meses no se podía ir? ¿Les agarró alguna especie de claustrofobia de no puedo volver a mi pago? No puedo ir a ver a mi familia ¿Les pasó? ¿Sintieron algo...? Sí, sí Sí, creo que todos pasamos por distintos estados Primero bueno, tomémoslo con calma Y cada vez se estiraba más, se estiraba más Y cuando nos dimos cuenta ya habíamos pasado nueve meses encerrados sin ver a nadie Yo ahí creo que uno también toma la importancia que tiene el hacer alguna actividad artística o la música Cómo sirve de cable a tierra también, de acompañamiento, yo creo que esa misma cuarentena Si nosotros no hiciéramos música ahí, no sé si la hubiésemos podido transitar también, ¿no? No sé si estaría Facundo ahí en la panza También Así que bueno, en ese sentido, obviamente extrañando muchísimo y estuvimos como, hasta que pudimos hacer un viaje, estuvimos como seis, siete meses sin ver a nadie Sí, sí, estuve Y estábamos acostumbrados a hacer uno o dos viajes mensuales siempre, ya sea a Santa Fe o a otro lado Así que bueno, nada, como se pudo, pero bien Y intentando ver por dónde agarrar el proyecto artístico para que se pueda seguir trabajando, para que se puedan seguir generando cosas Hicimos una serie como de once videos filmados acá en el living de casa, que están todos ahí en Youtube, si nos quieren buscar Van a encontrar todo el material que se llama desde casa Así que bueno, dentro de todo no nos podemos quejar, sabemos como muchos colegas nuestros, artistas, músicos, la han pasado terriblemente mal, con la imposibilidad de dedicarse Nosotros por suerte no solo tenemos el apoyo de nuestras familias, yo trabajo en una facultad que nunca se cortó ese trabajo, entonces pude continuar con mi trabajo Sí, yo soy artesana, aparte de música y cantante Ya sé serio, porque la artesanía también es folclore Claro Así que bueno, y eso se cortó totalmente Primero totalmente Aparte de la música, tenía un puesto en una feria de la ciudad y estaba como en Palermo, como reinstalada Y con todo lo que lleva, ser artesano y hacer feria ¿Qué haces Eli? ¿Qué artesanía? Soy mitralista, trabajo con vidrios Yo no sé si las cámaras van a poder enfocar, pero yo tengo una lámpara Tiffany, acá al lado, que es fabricación de Eli Bueno, eso se me cortó, si bien tuve las ventas por internet y bueno, todas las maneras que uno busca de sobrevivir, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo No, y con el dúo pasamos a lo virtual, a esto que te contaba de las contrataciones para eventos vía Zoom, una cosa completamente inesperada, ¿no? Y bueno, pero eso puede quedar como opción Pero también, más allá de lo malo de esto, también hay que saber rescatar las cosas buenas Como por ejemplo, yo ahora tengo un alumno de guitarra que toma clases desde España, que está en Sevilla, por ejemplo Sí, la virtualidad también En Paraguay, entonces se abrió también unas posibilidades que uno nunca se hubiese pensado Yo jamás en mi vida había dado clases virtuales y hoy en día me encuentro no solo con grupos de 20, 30 alumnos de la facultad en la computadora Si no mis propios alumnos de instrumento desde cualquier país, ¿no? Sí, que en ciertas circunstancias, hasta cuando se pueda recuperar la presencialidad Quizás haya personas que lo elijan así, por distintas circunstancias Porque no pueden viajar, porque están en otro continente y quieren tomar clases con vos Eso es muy bueno, eso yo creo que seguramente va a quedar Y antes de la pandemia, que vino a arrasar, digo, a modificar todo, esperemos que sea por un tiempo ¿Cómo veían la escena de la música en Buenos Aires? ¿Por dónde se movían? ¿A dónde les gustaba tocar? Bueno, lo nuestro es un poco más, o sea, no es peñero lo que hacemos, ¿no? En la peña es como que el fin es el baile y la fiesta Y nuestra propuesta siempre es un poquito más como para teatro, con butacas, con gente que se quiera sentar a escuchar Se puede bailar, obviamente, porque cantamos chacareras, gatos, zambas y formas bailables Pero la propuesta está puesta como en una cuestión de la escucha, ¿no? De los arreglos, de los matices, de las dinámicas que usamos Entonces, bueno, el ámbito en el que nos movíamos era más de teatros, de pequeñas salas, de centros culturales Que en Buenos Aires hay un montón, entonces había un montón de cosas para seguir haciendo Y bueno, por suerte habíamos tocado un montón en el 2019 También tuvimos la suerte de conocer a... Bueno, a partir de Cosquín A partir de Cosquín, a Federico Galiana de Opus 4 Que junto a ellos armamos un espectáculo Que lo presentamos en un montón de salas Sí, en 2019 tuvimos como 15 conciertos junto a ellos Viajamos a Paraguay, al Festival del Lago de Ipacaraí Y nos dimos el gusto de cantar Recuerdo de Ipacaraí allá en el Festival del Paraguay No, la verdad que hermoso, una experiencia divina haber compartido con ellos Y bueno, veremos a ver si se retoman esas cosas Si retomamos cuando se pueda ¿Les gustaría seguir viajando? Sí, sí, totalmente Sí, creo que eso es algo... Es una de las cosas más lindas que te da tener un proyecto artístico Es poder viajar, llevar tu arte a otros lados Y nosotros tenemos muy poca cosa para llevar a nivel material Claro, somos dos, bueno tres Las voces vienen con nosotros Y la guitarra y ya está Y si hay sonido allá, ya no hace falta nada más Creo que a un artista que le gusta moverse Es muy valioso tener, como ustedes, un proyecto que es familiar Y que de alguna manera pueden tomar las decisiones juntos Agarran los tres bártulos y van Sí, y salimos Totalmente Sí, eso es... Bueno, ahora que nace Facundo van a ser más de tres bártulos Bueno, pero... Ahora vamos a estar colapsados de bártulos Pero bueno, en cada lugar que uno va a tocar Siempre hay gente querida Que se puede quedar con... O sea, no vamos a ser los primeros músicos que tienen un bebé Así que... Nada, ojalá que en algún momento podamos ¿Hicieron alguna presentación para el disco? Hicimos una presentación, sí, en Circe En Circe Que es una salita muy linda Que ahora en realidad se mudaron a otro lado Sí, ahora están en otro espacio Cerró el espacio que era Todo a partir de la cuarentena, ¿no? Sí, pero tenía mucha movida Sí, sí, sí Tenía mucha movida Y da mucho lugar a los artistas jóvenes y emergentes Y bueno, esos espacios son... Súper valiosos Valiosos y vitales para todos nosotros Así que bueno, ahí hicimos una presentación Que estuvo súper linda De nuestro primer disco Y bueno, ahora con ganas de poder empezar a grabar el segundo Lo que pasa es que... Habíamos empezado, pero ahora con Facundo Con el aire que no alcanza con todo Esperemos a que pase un poco todo Y para terminar de grabar un segundo álbum Tenemos un montón de música para registrar Entonces, es uno de los planes próximos, ¿no? Para este año ¿Cuándo decidieron hacer un segundo disco? Cuando tenían quizás una cantidad de canciones Que dijeron, bueno, esto ya nos queremos meter a grabarlo Cuando tenían muy trabajadas las canciones ¿Cómo es que toman la decisión de decir, bueno, ya tenemos ganas de hacer un segundo disco? Sí, lo que pensamos siempre es... Nuestro primer disco es como el reflejo de lo que es el dúo en vivo O sea, es un disco que está sin ningún tipo de sobre grabación Es la guitarra y las dos voces Y es un repertorio de diez temas Y el sonido es como muy natural Es como la búsqueda era justamente que refleje lo que es escuchar al dúo Y siempre estuvo la idea de decir, bueno, en el segundo disco vamos a invitar músicos Vamos a abrir ahí un poco el abanico de colores, de texturas Así que tenemos ahí un par de músicos apalabrados en stand-by Hasta que digamos, che, podemos grabar, vamos a hacerlo Así que la idea para el segundo disco es sí, tenemos mucho repertorio que quedó sin grabar Y queremos volcar ahí Y queremos hacerlo, sí Pero además con esta vuelta de tuerca de decir, bueno, invitemos músicos Hay unos arreglos hechos para cuerdas también que hice en su momento Así que invitar ahí algunos temas se van con violín, con chelo, con trabajo O sea, ya está, en la cabeza de ustedes ya está el disco Sí, sí, ya está Y aparte ahora con toda esta era digital es subirlo a Spotify y a todas las plataformas Y por ahí no estar corriendo con el disco físico, ¿no? Que con el primer disco sí hicimos el disco físico y todo Pero por ahí con este segundo Sí, sea un álbum virtual simplemente Claro, yo estoy pensando, a Facundo de grande le tenemos que mostrar esta nota Que está mamá ahí, viste, cantando con él Mirá, vos ya estabas en una nota Estabas acá, claro Y el videoclip, qué lindo ¿Podemos escuchar algo más? Por supuesto Sí, por supuesto ¿Vamos a hacer los grifinefitos? Ah, ahí dale Sí, vamos a hacer los grifinefitos Vamos a hacer una música de Venezuela De Henry Martínez Este, esto es un... El estilo es un golpe tokuyano Es como una especie de joropo Que es un estilo como muy, muy, muy característico de Venezuela Y se llama los grifinefitos Tiene la particularidad de que es un trabalenguas musicalizado Es como... Es muy... Tiene mucha chispa Vamos R con R cigarro, berro, berraco y parrilla R de los chicharrones que dan rollo en la barriga R con R cigarro, berro, berraco y parrilla R de los chicharrones que dan rollo en la barriga Traba, 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 traba Que se me traba la lengua Traba, 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 traba Tengo la lengua en roya Traza la trulla tramposo Trunca la trompa del trompo Que el trompo trompa las da Corre la zorra Brinca la ardilla Y el perro de agua se julle por las orillas Con un porrazo Ruperto en la rabadilla Con un porrazo Ruperto en la rabadilla ¿Qué te traes, Tirso? ¿Qué te traes? Este golpe trabalenguas ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Trabalenguas pa' bailar ¿Qué te traes, Tirso? ¿Qué te traes? Este golpe trabalenguas ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Trabalenguas pa' bailar Una garza grifiñafa con treinta grifiñafitos Grifiñafiaban la garza, grifiñafiaban toditos Traba, 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 que se me traba la lengua Traba, 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 tengo la lengua en rollo Sapo no sabe de sopa, si estás al lado de esa brida, sapo de sapas sabrá. Corre la zorra, brinca la ardilla, y el perro de hueso juye por las orillas. Con un porrazo Ruperto en la rabadilla, con un porrazo Ruperto en la rabadilla. ¿Qué te traes? ¿Quién sos? ¿Qué te traes? Este golpe trabalenguas. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Trabalenguas para bailar. ¿Qué te traes? ¿Quién sos? ¿Qué te traes? Este golpe trabalenguas. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Trabalenguas para bailar. ¡No, eh! Como poco, como coco, poquito coco, yo compro. ¿Cómo quieres que yo compre lo que casi nunca como? Como poco, como coco, poquito coco, yo compro. ¿Cómo quieres que yo compre lo que casi nunca como? Traba, 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 que se me traba la lengua. Traba, 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 tengo lana en carro. Tragaban tres fristes tigres entre ese plato de trigo. ¡Qué tremenda traganza! Corre la zorra, brinca en la ardilla. El perro de agua se pulle por las orillas. Con un porrazo Ruperto en la rabadilla. Con un porrazo Ruperto en la rabadilla. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Este golpe trabalenguas. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Trabalenguas pa' bailar. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Este golpe trabalenguas. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Trabalenguas pa' bailar. ¡Eso! ¡Bravo! Son unos grosos. Lo que hacen es muy difícil. Es espectacular, de verdad. Hay que ensayar. Muy divertido y no se les traba de lengua nunca. Lo que dicen no les pasa. Es impresionante, de verdad. Rodrieli, muchas gracias, de verdad, por este rato, por la charla, por las historias y por la música, por estar en folclore en casa. De verdad, un gran placer. Y a Facundo también, para que no se ofenda también. Bien, te agradecemos. Muchísimas gracias a vos, a los chicos que vinieron acá a filmar. A todo el equipo, gracias. Gracias por ese espacio. Y a la Academia Nacional de Folclore por hacerlo posible también. Así que, genial. Por supuesto. Bueno, a la par, dúo en folclore en casa, nosotros nos encontramos la semana que viene. Este es el programa de la Dirección General de Música de la Ciudad, la Academia Nacional de Folclore y el Canal de la Ciudad, para acercarnos en este momento de distanciamiento. Pero estamos más juntos que nunca porque tenemos a la cultura. Gracias. Hasta la próxima. Como tu mano y ya te vienes conmigo. Viena y gala noche que me he vuelto atrevido.